Solo por Mula TV Bien, vamos a entrar al último bloque de Después de Todo o DDT ha sido un programa de denuncias como habrán visto en el primer bloque se denunció una falsa muestra presentada en el museo flamantísimo del Poder Judicial en la segunda parte el congresista ibérico ha hecho más denuncias en torno al caso de Antaurumala ahora vamos a denunciar una novela trucha una novela falsa no, 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 mentira antes tenemos que decir que esta semana la Mula esta cosa que es televisión por internet que es un blog de blogs una plataforma para hacer periodismo ciudadano y que todo se hace en el garaje de Rolando Toledo porque yo cuando digo televisión de garaje la gente dice pues no, aquí entra un carro no, no, no señores aquí entra una moto entran patines y una bicicleta que está ahí y encima no es que han sacado la moto, los patines no, están acá no se las enseñemos porque es toda una cosa complicada mover las cosas no, si la vez pasada vino acá la congresista Lourdes Alcorta ella misma mueve las cosas no, dijo Lourdes nos puedes ayudar porque tú eres más fuerte que nosotros no, no se preocupe pero así en dos segundos, increíble bueno, la Mula ha lanzado una nueva división que se llama La Mula Publicaciones es un proyecto editorial que surge con el propósito de aprovechar los beneficios del libro digital y lograr un mayor acceso a las producciones narrativas que se hacen en Perú y en otras partes me imagino que habrá afán de lucro miren, esto es esto es parte de lo que de lo que ustedes no ven pero que yo veo yo los veo acá al frente entonces Oscar está debajo de la rueda de la bicicleta Eduardo está ahí acostado de ese cooler azul y Daniel Riblos está pero mira, es demasiado alto entonces está afuera, justo detrás del umbral y yo estoy acá acá están los patines y por ahí están los calzoncillos de Roberto Toledo y sus medios bueno que poca serie hay dos denuncias importantes y ahora que estamos acá haciendo qué bueno este proyecto de la Mula ha votado a su primer hijo que se llama El Espía del Inca que va a ser presentado mañana por todo lo alto aquí fuera del garaje me imagino habrá una gran cuchipanda el autor del Espía del Inca que ha decidido apostar por este experimento de la Mula se llama Rafael Dumet y está acá con nosotros Rafael bienvenido muchas gracias oye yo no sé qué denuncia nos trae estoy preocupado porque voy a decepcionar no puedo estar a la altura falsificación nepotismo y yo bueno pues con esta novelita nada más qué voy a hacer no pero nos traes una novela El Espía del Inca mira yo como se nota que yo soy una taba para estas cosas tecnológicas que yo tengo que imprimir para leer yo todavía no estoy en la onda pues del iPad de cómo se llama de la tableta no de pasar la de pasar la voz en mi caso no para mostrarlo de la tableta tiene que venir Edwin para que me ayude Edwin Chávez claro exactamente porque si no yo no la agarro el geek se dice geek geek ni siquiera sigue decir la jerga tecnológica no 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 si yo necesito que me ayude bueno cómo te has animado tú a publicar porque ni siquiera es publicar publicar y acá es una suerte de eufemismo ¿no? si yo creo que simplemente en primer lugar yo comparto plenamente el espíritu de la mula este espíritu un poco ¿cuál es el espíritu de la mula? contestatario este espíritu que desafía al poder este espíritu que apuesta por la neutralidad de la información este espíritu que apuesta por el humor este espíritu que apuesta por en general un espíritu un buen sentido una actitud en general ante la vida que me gusta mucho entonces pero además Rolando Toledo él escuchó el dueño el dueño del garaje él un día escuchó una parte hicimos una reunión en una casa y él escuchó parte de una serie de fragmentos de esta novela y nada me dijo que tenemos que hablar esa es típica de Rolando Toledo tenemos que hablar tenemos que hablar y nada simplemente estuvimos manteniendo una comunicación yo estaba intentando conocer otras editoriales no, no, no por Skype no más era la cosa entonces no se podía se salió más barato más barato así que nada lo que pasó fue que yo entré en contacto con diferentes editoriales tú no vives acá en Lima no, yo vivo en San Francisco en California y nada yo entré en contacto con diversas editoriales y la respuesta de ellas me parecía completamente obsoleta yo veía que tenían bastante miedo yo a mí me sorprendió una serie de 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 reacciones de 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 opiniones que yo sentí ¿como qué por ejemplo? ¿qué te decía? un tazco por ejemplo tiene mucho quechua ¿mucho quechua? tiene mucho quechua o por ejemplo tú sabes que no esto es no se lee bien ¿por qué no le cambias la sintaxis? porque claro es una claro lo has hecho en español antiguo no, no, no no, no no en español antiguo lo que pasa es que la mayor parte de la novela pretende evocar de alguna manera el sintaxis del español hablado por los peruanos que están fuertemente influidos por la cultura andina entonces eso era algo que no se sentía muy bien también he tenido en general también recepción de las editoriales españolas que tenían estas letras estas cartas esquizofrénicas en las que en la primera parte me alababan qué gran esfuerzo qué gran ambición qué interesante proyecto no lo vamos a publicar de ninguna manera porque no corresponde Rafael yo no leo la novela porque tiene 100 páginas cuando Laura puertas me dijo ¿quieres que te imprima las mil páginas? mil páginas son 100 mil páginas no Laurita déjame mándamelo por internet y yo lo voy chequeando el primer capítulo me parece un esfuerzo colosal para usar un adjetivo que se aplica importante hay una investigación detrás de esto muy sofisticada muy elaborada hacer una novela sobre espionajes de intrigas de época de la conquista supone muchísima investigación exactamente la investigación ¿cuánto tiempo te ha tomado? 10 años y medio más o menos 10 años y medio exactamente son más o menos un promedio de 100 páginas por año lo cual está razonable está bien el asunto es que yo soy un poquito más vehemente pero digamos 10 años y medio lamentablemente con un proyecto de este tipo de esta envergadura no puedes conceder o lo haces bien o no lo haces bien o no lo haces simplemente o lo haces pero así no lo reconocerás que es un proyecto arriesgado para una editorial lo reconozco pero honestamente creo que este es un proyecto que interesa interesa mucho yo he tenido muchos lectores que realmente se lo comen el proyecto les encanta curiosamente ¿se ajusta la cosa histórica o tú has ficcionado has volado con la ficción? no, no, no he volado para nada y he tratado justamente de ser lo más de basarme en una investigación lo más sólida posible la novela tiene 6 puntos de vista y diferentes personajes es una novela polifónica una novela que aspira a ser total y nada simplemente que el personaje principal es un espía que se llama Yumpacha que no es un espía incaico típico es un espía que proviene de una cultura de un grupo étnico sometido a los incas que ha sido entrenado especialmente por el servicio secreto incaico para convertirse en un espía simplemente merced a un poder que es un chanca ¿no? si, un chanca los chancas fueron aplastados por los incas exactamente la derrota de los chancas marcó justamente el inicio del imperio incaico hasta antes de eso los incas simplemente se limitaban a la zona del Cusco y alrededores nada más entonces era muy interesante para mí que el protagonista y la perspectiva principal de esa novela fuera justamente este espía que ha sido entrenado especialmente por los incas pero cuyo origen verdaderamente es un changue es decir una persona derrotada por los incas pinta buenísima la trama y nada este operativo de colocar un espía ahí ¿ocurrió? si no se si ocurrió pero es mencionado en las crónicas en realidad todo lo que se dice en las crónicas debe ser tomado con pinzas pero en este caso específico por ejemplo hay una mención explícita de Juan de Betanzo en la suma y narración de los incas a un señor que se llama Cusillupanqui que es un general que había se había infiltrado en Cajamarca y bueno pues había mandado un espía también hay un real operativo para intentar liberar a Tawalba por lo menos se menciona tiene nombre y apellido entre comillas por supuesto pero no es simplemente un producto exclusivo de mi imaginación lo cual no me sorprende dicho sea de paso para nada no a mi tampoco algo debían haber intentado me parece alucinante algo debían haber intentado definitivamente claro exactamente cayó bien fácil también el Inca curiosamente creo que si no cayó bien fácil claro es verdad ¿cuántos eran los de Cajamarca? 130 y algo 169 169 contra ¿cuántos habían con el Inca Reunido? curiosamente es una interesante que señales eso porque bueno la caída de Tawalpe es una cosa ahora cuando la gente me pregunta por qué la gente por qué la conquista fue tan fácil yo diría justamente por superioridad numérica por superioridad numérica exactamente porque los españoles a su paso cada vez que pasaban por cualquier parte encontraron una serie de aliados de los grupos técnicos que estaban sometidos por los Incas y que estaban muy gustosos y muy felices de ver que había una persona un grupo de personas que al parecer podían enfrentarse a los Incas entonces ¿por qué? porque estos grupos técnicos sometidos estaban insatisfechos hay un sitio en Tarapoto hay una población porque tú estás acostumbrado pues a que cuando vas al Cusco ves los monumentos el español enfrentado al Inca ¿no es cierto? y la actitud entre ambos es notoriamente y abiertamente hostil en Tarapoto no me acuerdo cómo se llama este lugar donde tú ves que el monumento central de la plaza es un español un conquistador español con un representante de esa etnia que definitivamente ¿los Chachapoyas posiblemente? no eran Chachapoyas eran otros abrazados pero eran como patas de toda la vida pero tiene sentido ¿qué es esto? tiene sentido te explico porque la gente piensa hablando de fotos nos han trateado que quien hizo la foto del presidente Humala mirando el cuadro de Ricardo Flores hizo dicen que fue a un Tauro caleta con su iPhone es un dato sin confirmar pero hemos ¿no Oscar? de primera mano de primera mano una chica andrade no se ha dado un dato ok no 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 simplemente que estaba señalando que el hecho de que los grupos énicos sometidos estuvieran muy disconformes con los incas tenía completo sentido no solamente por la opresión natural que hay por la parte de un imperio con los grupos énicos sometidos sino porque el imperio acababa de librar una guerra de cinco años una guerra civil que acababa de seguir a otra guerra de conquista que acababa de ser buena capa y ¿de dónde salían los guerreros? los guerreros salían justamente estos señores que hacían una guerrera en ese momento los tres generales del Inca estaban como como repartidos justamente como consecuencia de la guerra entre los hermanos claro algo he leído yo los mejores definitivamente los mejores guerreros eran los guerreros de Atahualpa o sea la victoria de Atahualpa sobre Huazpa fue abrumadora fue realmente victoria abrumadora tras victoria abrumadora ya nos están haciendo acá la señal del corte Rafael de verdad que me encantado seguir conversando contigo sobre este asunto le he pasado muy bien gracias que bueno mañana es la celebración mañana es la celebración del espía del Inca estos son bravos estos son bravos se han que cuidarse si se han que cuidarse estos chupan como cosacos como los guardianes de Atahualpa una cuestión final a ver ¿cómo esto se va a vender por internet? ¿cómo es la figura? la idea bueno cualquier persona puede escribir simplemente el espía del Inca punto P y allí pueden o bien comprar el libro o bien simplemente descargar el primer capítulo para leer completamente gratis para ver si les gusta o no y nada pues con eso ya está le entran y ya está el espía del Inca de Rafael Dumet se lo recomiendo yo he estado leyendo en las primeras páginas pinta muy bien ¿en quién te has inspirado? ha venido acá el señor Rolando Toledo a recoger sus calzoncillos sus zapatillas sus patines referencia referencia principal literaria es señor John Le Carré John Le Carré exactamente el espía que surgió del frío exactamente la chunté exactamente Rafael muchísimas gracias es un gusto conocerte